Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Oli. Yo soy Cris. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. El video de ahora es ¿Qué tanto me conoce mi esposa? Así que nos vamos con la pregunta número uno. A ver. ¿Cuál es mi música y artista favorita? ¿La electrónica? Ajá, correcto. A ver, Alan Walker. Sí. A Martin Garry. Sí. Y a Vichy. Correcto. Vamos bien, vamos bien. Es que definitivamente yo creo que quizás porque es la vulga aunque pongo mucho. Ah, sí, bastante. 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 No, pero este es mi pasatiempo favorito. O sea, cuando estoy motivado. Pues, no sé, le gusta bastante estar así en el FL. Sí. Me gusta el FL. Ahora, pues, está bastante interesado por estar editando videos. Paso bastante así como viendo también videos como informándose bastante acerca del tema, sobre cámaras, cómo tomar videos, cómo editar sobre aplicaciones, todo, cómo va el algoritmo de YouTube, todo eso. Ah, pues, claro. Este, algo importante hay que estar siendo pendiente. En el marketing está bastante involucrado últimamente. Sí, sí, correcto. La número tres ahí. ¿Qué comida es la favorita? Las papas. Sí, papas no es paraíso. ¿Puedo decir? Las papas crudas. No, pero sí. No, sí, las papas fritas. Pero eso es como un complemento. Sí. O bueno, puede ser las papas en todo tipo. Yo, o... Sí, son un complemento, pero yo lo agarro como comida, mamá. Sí, de la noche. Depende de la cantidad que sea. Ajá. A ver, va. La número cuatro. Mi hobby favorito. ¿Su hobby favorito? Sí. Pero... Pues, últimamente prácticamente lo mismo que yo. O sea, igual, andar grabando. Claro, sí, sí. Sí, porque más un trabajo es... Ajá, pasar un hobby, pues. O sea, es un hobby. Sí, y salir a conocer los lugares. Y es algo súper bonito que estamos haciendo. Aparte, que andamos grabando y todo eso. O sea... Sí. Sí. ¿Esto es? Sí. Ah, mira. La siguiente pregunta es bastante personal. Creo que se la dije una vez. Vamos a ver si se recuerda o no recuerda. No, definitivamente. Si no recuerda, pues... No, se ha volado. Va. Es que, bueno, me da risa, pero es roto. ¿Por qué estás sudando? No sé, yo no sé. ¿Por qué te preocupo? Es que no me recuerdo, y no sé si se recuerda, verdad. Ajá, a ver. No sé si no escuchando a veces. Pues sí. Mami, a los cuantos años Cristian perdió la origen. No. Mami. A los cuantos años, vamos a ver. A los 17 años. Pensé que ya se les iba a olvidar. Ya, a ver. No, eso. Va. Son cosas que... Son cosas que... ¿Verdad? Sí. O sea, yo no sé si es cierto. No, porque claro es cierto. Porque yo así luego como que... No, no entiendes. Va. ¿17 años? Sí. Sí me conocen, punto. Obvio. La siguiente pregunta es... ¿Cómo le gusta? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Tu personalidad? Sí. Yo podría ponerme al lado muchísimo. No, pues sí. Póngale todo lo que te quieras, póngale sangre, ¿no? ¿Póngale chica? Sí. Pues en realidad es una persona súper inteligente. Yo lo recalcaba en otro video. Es súper inteligente, súper dedicado a lo que le gusta hacer. En pasar dos días, por lo largo del tiempo, yo me he dado cuenta de eso. Desde el principio, en realidad desde el principio. Me he dado cuenta de eso. Desde que lo conocí, prácticamente. Desde el primer día. Literalmente desde el primer día. Por él aprende a mezclar idiomas de la conmigo. Muchas cosas. Sí, muy inteligente. Es muy... Es como muy... Es muy amable con las personas. La verdad es muy buena onda. Es una persona muy buena onda. Yo creo que... Pues sí, aunque usted sepa lo hipócrita que es la gente. Usted se comporta de buena manera. No. Claro, uno siempre hay que ser así. Si las personas son así. O sea, es la personalidad de ellos. La personalidad de uno nunca hay que cambiarla. Porque la gente lo conozca tal y como uno es. Yo sé que para muchas personas eso es duro de aceptarlo. O sea, si alguien me trata mal a mí, yo lo voy a tratar mal. O sea, digamos que en teoría cada persona como que... Lo tratamos como se merece. Correcto. Eso es todo. O sea, yo me refiero a personas al ver no cosas graves que le hayan hecho. Porque ya cosas graves ya es como que... Ya que se metan con uno directamente es otra cosa. Ya en cosas graves ya las cosas cambian. Ya es. O sea, definitivamente hay que cambiar todo de ser como es a pasar a ser otro tipo de persona. Sí, o sea, es como que ya lo que la persona se merece. Definitivamente. Pero, digamos así, como con personas que tal vez, no sé, como que no sé, es como cosas graves. O sea, en amigos suyos me he fijado en eso. O sea, de que nosotros conocemos personas, ¿verdad? Amigos de él. O sea, que así, pues, no sé, de alguna manera tal vez me envidia, cosas así. Y, pues nada, me he hecho muy fijado. Y usted siempre le hace favores a la gente. Siempre es súper buena onda. Y no me importa que le estén viendo. Ajá. No, pues claro, yo siempre, yo siempre estoy ahí, o sea, como lo dijo usted, cosas no son muy graves. Yo, si les puedo ayudar, yo les ayudo, que no tengan ningún problema. Sí, sí, o sea, yo soy todo lo contrario. O sea, yo soy súper definitiva con mis cosas, pero yo a él le digo que yo respeto como es él y nada, pues, o sea, y al final, también, ¿verdad? Cada quien es como es y eso es. A ver, ¿otra pregunta? ¿Cuál es mi color favorito? Es el negro, ah, no, mentira, no, es el verde, el verde, limón. Correcto. Es el verde, limón. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver, es el tipo de zapato que yo uso. ¿La marca o el tipo de zapato? Marca y tipo de zapato, alto, pachito, no sé. Sí, sí, a usted le gusta poner el zapato pachito. O sea, porque a mí me gusta el alto, entonces, como que todo lo contrario. Lo contrario. Entonces, lo que cada rato, ajá, vivimos hablando. El duende. Ajá, a él le gustan los zapatos pachitos y a mí me gustan los altos, o sea, he querido que se pongan los zapatos altos, pero al rato. Al rato, al rato. Vaya, pero sí le gustan los zapatos pachitos. Creo que le gusta bastante el, no sé, como, una vez me dijo que lo usaban los pumas. Sí, pero ¿cómo? Los pumas, los adidas. Sí. Creo, depende del estilo, no sé. Sí, nos pasa, sí usan bastante los adidas. Y los pumas, porque la mayoría de pumas son pachitos, no son altos. Adidas, si no toman algunos, aunque si hay unos super altos, pero no siempre gustan. Y como última pregunta, que es una super importante, sí, bastante importante, así que, ¿qué quiero hacer yo en el futuro? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son mis metas, mis sueños que yo les he contado? Bueno, a ver, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos, porque... Claro, mi meta, mi sueño siempre está junto a mí. Siempre estamos los dos juntos ahí, así que, ¿cuáles son? Interesante. No, vaya, por lo que nosotros hablamos mucho. Nuestro sueño es, no sé, ir a vivir a Europa. Pues lo que queremos es andar viajando de un lado para otro, queremos andar viajando de un lado para otro, queremos tener así como una gran super casa para poder tener un estudio super completo, donde podemos tener todas nuestras cámaras, donde podamos tener todo, 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 súper así, luces, cámara y acción. Un set, pues, prácticamente de relación, ¿verdad? Bueno, así que concluyendo, ¿verdad? Tenemos muchísimos amores. Correcto, tenemos muchas metas que, como yo le digo a ellas, no nos va a alcanzar la vida para hacer. Así es. Así que, bueno, que sea esa que Dios quiera, ¿verdad? Lo que Dios permite en nuestras vidas y, pues, nada. Creo que, igual, lo conozco bastante. Claro, a eso yo. Sí me conoce bastante, o sea, nosotros siempre estamos compartiendo nuestras cosas, por lo tanto, nos conocemos al cien. Así que un cien y... Noventa y nueve por ciento. ¿Por qué? Porque, no, lo que pasa es que siempre hay algo por ahí. Uy, sí, 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 sí. Tanto como usted a mí, tanto como yo a usted. Lo que es para ti. Nada es perfecto. No te digo. Pero tratamos así como de, de estarnos contando diariamente lo que hacemos durante el día. Lo que pensamos, cosas así. Sí, siempre estamos hablando todo el tiempo. Lo que pensamos, las nuevas metas que tenemos a diario. Así es. Tenemos muchas. Y bueno. Digamos que lo conozco lo suficiente. Correcto. Lo que me interesa. Bueno, así que, nos vemos en un próximo video y... Hasta la próxima. Chao. Chao.